Hola que tal, soy Benji y esto es Esparta Motos En esta ocasión te traigo este video que lleva por título Cosas que todo biker o motociclista debiera saber Aunque ustedes no lo crean, hay muchos que no saben que es esto Esto es tu llave de gasolina Pero, si te das cuenta, tiene una flechita Y a ver si se ve, ahí está Ahí dice Full y tiene una flechita en esta parte, mira Ahí está apuntando hacia abajo la flechita Si se alcanza a ver, mira, dice Full y dice hacia abajo Entonces, normalmente, tú tienes que traer tu llave así, mira Así mero, mira, que diga Full Está la flechita hacia arriba y la colita hacia abajo O sea, esta colita está hacia abajo pero la flechita apunta hacia arriba Eso significa que la gasolina va a entrar por esta parte Ahora, fíjate, pon mucho cuidado A esta altura, aquí a esta altura está tu tanque Tú tienes más de medio tanque Entonces esta manguerita va a jalar toda la gasolina que está arriba De medio tanque para arriba Pero, ¿qué pasa? Muchos no saben Y dicen, es que traigo gasolina y ya no jala la moto Ya no arrancó, se apagó ¿Por qué? Resulta que esta llave nos está indicando Que va a jalar solamente del popote hacia arriba Entonces, estamos hablando que en el tanque Vienen siendo como unos 3 litros Más o menos lo que va a tener tu motocicleta Pero que no lo va a jalar porque el popote está hasta acá arriba ¿Qué vamos a hacer? Pues algo muy sencillo Simplemente bajamos la palanquita o le damos vuelta Y ahora si se dan cuenta, dice full y está apuntando hacia abajo Eso significa que la llave internamente va a abrirse desde aquí Desde el ras Entonces, esos 2-3 litros de gasolina que traías de reserva Los va a empezar a jalar porque ahora la gasolina va a salir desde esta parte La parte de abajo Y si estamos hablando que son 2 o 3 litros Te da un aproximado de mínimo, mínimo 50 kilómetros Para que llegues a la gasolinería Esto es algo que debes de aprender a manejar Y tu llave siempre debe de estar apuntando hacia arriba ¿Para qué? Para que cuando tú te quedes sin gasolina Simplemente la voltees Y puedas llegar a la gasolinera Esto, hay algunas motos que traen medidor de gasolina Pero algunas no, o algunas ya no les funciona Pues bueno, simplemente siempre mantén tu llave hacia arriba De esta manera Y cuando se te acabe Le das la vuelta y te aseguro que vas a llegar A la próxima gasolinería Entonces, somos expertamotos Dale like, comparte, nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!